Este es el lago más grande de México, lo que queda de él, el lago de Chapal en el estado de Jalisco, con más de 7 mil millones de metros cúbicos de agua y una superficie total que llega a las 114 mil hectáreas. Hoy prácticamente secos, sus habitantes o quienes vienen de turismo se sienten preocupados por la situación, pero por otro lado también han denunciado que ven poca acción por parte de los gobernantes para tratar de salvar este cuerpo de agua. Yo he estado en Estados Unidos, he mirado que ellos se preocupan, hacen canales, hacen presas, invierten para que esto, como se llama, para que haya abastecimiento de agua. Y aquí en Guadalajara llueve mucho, pero no se aprovecha el agua. En un futuro realmente si no se hace algo, pues esto, pues sepa Dios cómo nos vaya a ir. Yo imagino que los que deben de hacer, pues es el presidente municipal y eso el que debe de gestionar eso, pues que no le saquen el agua para salvar nuestro lago. Según la Comisión Nacional del Agua, el lago de Chapala para el 2022 marcaba un 66% de capacidad, el 2023 bajó a un 58% y el 2024 a inicios de este año marcaba un 43%. Sin embargo, hasta mediados ya de mes había bajado a un 38% de su capacidad y esto quiere decir que está bajando un centímetro diario aproximadamente. De aquí de la orilla del lago de Chapala, hasta un kilómetro adentro tenemos un metro de profundo. Hay unas áreas que tienen alrededor de 20, 30 centímetros de profundidad. Por el calor, cómo está el calor de fuerte, todo lo que le sacan de agua a Guadalajara, pues yo creo que es por eso, porque no nos ha llovido también. Dentro de las preocupaciones de los mexicanos no está en primer lugar, ni siquiera aparece el cambio climático, pero sí la violencia por más de un 53%, así como también la corrupción y la economía. En este último en particular hay que llamar la atención y es que cuando el clima cambia, hay sequía o hay inundación, vienen los problemas económicos para estas personas. ¡Gracias!